Como familia justicialista expresamos a través de un comunicado el dolor que nos produjo esta declaración tan desafortunada, acompañada con una perversidad y un odio que realmente no tiene nada que ver con lo que los argentinos quieren y necesitan. Esa invocación a Dios hasta parece como pecaminoso también si uno se pone a ver desde el punto de vista de la fe a la que ella siempre apela para hablarle a los argentinos. Pero bueno, Carrió es lo que es y lo importante de todo esto no es que sea una frase desafortunada aislada, me parece que es un ADN de ella en la que ya tiene su marca registrada, esto es satino, que no tiene límites y que el límite creo que lo está encontrando y lo encontró ayer en el rechazo y en el repudio de todo el tejido social de la Argentina que se lo hizo saber que así por ese camino no sirve y que ella tiene una responsabilidad política importante porque en definitiva ocupa una banca, un escaño en la Cámara de Diputados en nombre del pueblo y el pueblo no se siente representado con ese sujeto político que utiliza este tipo de bajeza y de perversidad. Atacar de la manera que atacó, reivindicando la muerte como una cuestión positiva, no solamente lesionó nuestros sentimientos justicialistas de toda nuestra familia que no es poca, sino que también de todo el pueblo cordobés que al fallecimiento de José Manuel de la Sota, muchísimos los lloramos, pero también todo aquello que no abrazaron la causa peronista y que forman parte del tejido social de Córdoba, lo acompañó con mucho respeto. No ayuda para nada estas declaraciones luego de 36 años ya de marco democrático en el que estamos viviendo en otro país. Sí, pero por supuesto que tiene una postura totalmente a contramano de lo que la democracia y el país, el país está viviendo un momento muy grave y ella es corresponsable de lo que le pasa, porque yo no voy a olvidarme que cuando en los festejos de la noche en que cambiemos ganas legítimamente las elecciones por voluntad de la mayoría de los argentinos, el presidente en ese momento electo giró y se dirigió a ella y junto a Sander, el radicalismo, diciéndole que eran los pilares fundamentales del triunfo. Entonces, esa es parte de la responsabilidad en lo bueno y en lo mal que están los argentinos, producto de los errores y horrores que lleva adelante tanto en política económica, con los resultados que ya sabemos, miles de argentinos en la calle, miles de empresas que se cierran, incontrolable la inflación, bueno, todo eso es una corresponsabilidad. Gracias.